Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a jugar Blockade Battlefront, chicos. Miren, acaba de regresar. Recuerdo que este juego lo habían borrado, pero ahora acaba de regresar y está con mucha fuerza. Falta meter algunos datos, pero bueno, vamos a entrar adentro para que veamos de qué trata. Claro que sí, compañeros. Y muy bien, chicos, nos encontramos con la interfaz de Blockade Battlefront y pues le vamos a dar a Script Loading y le damos en Play, que es lo que más queremos. Le damos por lo pronto en Classic Game Mode porque todavía no están los demás. El roleplay todavía no ha sido lanzado ni la campaña, así que le damos aquí y le damos en default. Me acuerdo que tenía campaña este juego, creo, si no me equivoco. Vamos a ver qué nos espera, compañeros. Y muy bien, aparecimos por acá y como pueden ver está exactamente igual, aunque todavía falta que lancen algunos progresos, logros y formas. Pero miren, por lo pronto, viendo por acá, le damos clic aquí, chicos, y vemos todos los personajes que hay. Es una infinidad de personajes. Creo que se parece un poco al otro juego que jugamos. ¿Cómo se llama? Ya está, ya me olvidé el nombre, ya. Ah, ya, Sieg Defense, chicos. Escribe de Sieg Defense. Y pues por aquí está. Empezamos con el camarógrafo. Ahí todo, Noof. Yo tengo, solo soy level 2, tengo 10 de experiencia, ¿vale? Recién estoy jugando. Y pues están todos los personajes que ustedes pueden ver. A ver, miren, acá tenemos al agente secreto, incluso al titán reloj. Ahora, ¿cómo vamos a obtener todo esto de acá? Si compramos, nos piden puntos o robux, pero no me sale acá la cantidad. Si pongo otro, a ver, por acá. A ver, ah, no, misión. Ah, esta es con misión, creo, chicos. Miren, vamos a ver por acá, a ver. Creo que tenemos que pasar ciertas olas. Miren, este nos pide 2,200 puntos. Nosotros tenemos apenas, a ver, yo he jugado tan solo una partida. Y tenemos 280 puntos. O sea, que todavía no me alcanza para nada. Ah, miren, me falta poco para tener a la chica cámara woman. Pero bueno, hay un montón con lo que ustedes pueden jugar. Por ejemplo, este titán que nos pide. Aún no pide nada, creo, chicos. Miren, todavía no lo han lanzado. Falta que actualicen. Y lo que he visto es esto, mucho de estas cámaras striders. No sé si, ah, cuestan 3,200 y son muy cracks. También tenemos titanes por acá. Miren, nada más. No sé si aún se puedan comprar. A ver, si ponemos en comprar. Ah, miren, este cuesta 1,250. Vale, vale, vale. Sí, se pueden comprar algunos titanes. Y pues aquí hay gacha. ¿Qué es esto? Para ganar puntos debe ser, chicos. Ok, vale. Acá tenemos también más pases de juego. Y pues, ah, acá hay un regalo. A ver, no. Ah, tengo que invitar a un jugador para regalar. Bueno, ahora vamos a centrarnos al juego. Para que veamos qué tal está toda esta onda, chicos. Y después de este video recuerden que vamos a jugar más este juego. Así que con cualquier actualización yo voy a estar aquí traiéndoles este contenido. Y le damos acá. Nos metemos solamente al círculo porque por lo pronto no hay servidores privados. Así que tenemos que esperar hasta la siguiente ola. Como dice acá, miren, respawn, next, ola. O sea, la siguiente ola. Así que esperamos por aquí tranquilitos y calladitos. Y muy bien. Acaba de cargar, compañeros. Estamos por acá viendo la marca de la cámara. No se lo graban las letras. Pero bueno, aquí estamos ya. Y miren, chicos, ¿con qué nos encontramos? Un montón de compañeros. Claro que sí. Estos de acá son los que te van a ayudar a luchar. Y estamos ahora justamente en la ola 5 nada más. Creo que hay hasta la ola 50 si no me equivoco. Y miren, hay un montón de estas cámaras. Vale, 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 vale. Está mega genial. Miren, aquí ya empiezan a atacarnos, chicos. Lo malo es que como tenemos muchos amigos cracks, los atacan. Pero no importa. Me he dado, miren, acá hay uno. Acá hay uno. Curramos, 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 curramos. Curramos. Ay, no, ya se lo comieron, chicos. Y dejaron cero para mí. No pude matar ni uno en mi primer intento. ¿Cómo es posible este suceso? Pero bueno, ahora tenemos que esperar. Ah, miren, por ahí ya van a aparecer. Hay nuevos 12 toilets nuevos. Voy a intentar alejarme un poco para que pueda golpear. Acá viene uno, acá viene uno. Toma, 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 toma. Perfecto. No sé si yo le pegué o nuestro amigo de allá le disparó. No sé, chicos. Eso está medio turbio porque me aluciné que le había golpeado. Pero creo que no fue así. No sé de verdad, chicos. Pero bueno. Oye, miren. Ahí viene el ángel. Ahí viene el ángel. Déjenme el ángel, por favor. Al menos al policía. Por favor. Por favor, quiero golpearle. Aquí está, aquí está. Viene por mí. Con cuidado que también nos va a golpear. Aquí está. Miren, podemos darle una sentadilla. Sí, vale. Perfecto. Con la letra R podemos así golpearlos. Y aquí ya está. Ya no queda nada de estos compañeros. Los acabamos de destruir. Y ahora nos vamos con otra ola. A ver. Ah, miren. Aquí apareció uno. El DJ. El DJ, chicos. Vamos por ahí. Ay, no. Ya se lo comieron por ahí a estos grandotes. Ok, vale. Solo es cuestión de pasarse. A ver. Por aquí está. Vamos a darle una rascadilla. Perfecto. Los destruimos. No sé si fui yo o fue la cámara Strider. Pero lo estamos logrando, compañeros. Ahora quiero ver qué pasará por acá. A ver. Uh. Ya estamos en la ola 10 mega rápido. Así de sencillo. Creo que son 40 o 50 olas. Pero bueno. Yo solo les voy a demostrar un poquito. Porque es obviamente que tenemos que acabar las olas. Juntar nuestros puntos. Y desbloquear personajes. Y díganme también si aquí hay alguien que atiende a los titanes. O está muy avanzada en el juego. Aunque no creo porque recién lo han lanzado. Y pues vamos a ver por acá. El helicóptero llega porque te puedes retirar si lo deseas. Me parece. Si puedes ir a la tienda a comprarte algo. A ver. Voy a intentar ir ahorita a la tienda. A ver por acá. Para ir a la tienda tenemos que tener la vida al 100%. Así que yo puedo regresar normal sin ningún problema. ¿Lo ven? Si es que no tuviera la vida completa. No pudiera regresar acá. Y voy a ver si he ganado algo de oro o he perdido. A ver por acá. Ah. Miren. ¿Lo ven? Tenía solo creo que 200. Ya tengo 460. Casi 500. Vale. 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 O sea que se consigue mega rápido. Podemos conseguirlo en cuestión de 20 minutos. Creo el Camera Strider chicos. O sea va a ser mega genial. Está muy adictivo el juego. Así que esperamos ahora la siguiente ola para poder entrar. Porque quiero ver que más aparecen. Dos olas más y nos vamos. Ok amigos. Ah miren. Gané 80 puntos. Me acabo de dar cuenta. Acabo de ganar 20 puntos más. Ah ya. Se ganan puntos solo por estar en la ola. Ni siquiera hace falta creo derrotar a los personajes. Vamos a ver si es cierto. Voy a derrotar a este de acá. Ojalá que no me baje vida. Por aquí lo golpeamos. Vale. Perfecto. Aunque por ahí viene este amigo carroñero que destruye todo. Pero bueno. Estamos. Ah miren chicos. Creo que también me di cuenta. Aparte de este juego que es tan hermoso. Aquí en el centro tenemos nuestra estatua. Miren. Este compañero ahí. Ese grandulón que está volando ahí arriba. Miren. En vez que protege el centro. Se viene ahí a carroñarme los demás personajes a mí. Aquí debemos de proteger nuestro baño chicos. O no. Creo que sí debemos proteger la plaza del baño. Y pues vamos a poner esto de acá. Ah no. Ya queda ya uno creo. Ya queda uno. Voy a ver a ver. Uy no. Exploté mil pedacitos. ¿Qué es esto amigos? Amigos. ¿Qué pasó? Ah gané 20 puntos más. Vale. Ya voy comprendiendo. Aquí salen justamente los puntos que ganamos. Y si nos vamos. Ah miren. Acá tenemos más. A ver. Por acá le puedo jalar la bomba. Ay no. Con cuidado que me están haciendo béisbol chicos. Me están jugando tratando como pelota de béisbol. Ay con cuidado que este grandote me está pegando mucho chicos. Si me quita la vida ya fui. Miren. Ahí está. Perfecto. Golpeamos más. Golpeamos más. Golpeamos más. Golpeamos más. Con cuidado que este me quiere agarrar. Lo golpeamos como si no hubiera un mañana. Perfecto amigos. Lo acabamos de derrotar. No sé si lo derroté yo. Lo derrotaron ellos. Pero bueno. Lo derrotamos. Acabo de ganar 20 puntos más. Y está mega sencillo. Literalmente chicos. O sea. Podríamos desbloquear cualquier personaje. Solo jugando un pequeñísimo tiempo. Así que pues díganme qué les pareció. Ah miren. Me estaba curando creo. O me parece. No estoy seguro. Pero por ahí vienen más. Ahí vienen más cabezones con la cabeza. Pelangocha. Vale. Toma. Aquí viene otro amigos. Con cuidado que ahí viene el señor con lentes. Aquí está. Perfecto. Perfecto. Toma. 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 Ah. Podemos darle también compañeros. Les dije con la letra R. Miren. Una rascadilla. Por ahí viene uno grandote. A ver. Por aquí está. Le damos uno así. Ay no. Ya se movió. Oh. No puede ser chicos. Con la letra R creo. Con la letra R o con la letra E. No me acuerdo. Pero ya ustedes ahí mayocen de cualquier tecla para que puedan desbloquear. Y ganamos 20 puntos más. Ahora. Podemos. ¿Cómo nos retiramos ahora? No sé cómo retirarme. Quiero ver si es que realmente aquí está. Quiero ver. Ah miren. Tenemos 456. Miren. ¿Lo ven? Creo que sí es esto ¿no? A ver por acá. Ah. A ver. Lo voy a derrotar. A ver. Oh miren. Si está subiendo creo por derrotarlo. Oh sí. Subió por derrotarlo chicos. Miren. Aquí le di click. A ver. A ver. 507. 511. Perfecto. Por aquí está el otro. Pero ya me estoy muriendo chicos. A ver. Me queda poca vida. A ver. Por aquí está. 519. Creo que sí lo vamos a lograr amigos. Ya está. Perfecto. Quedaba solo uno. Pero acaba de ser derrotado. Estamos en la ola 14. Y tengo 550. Me parece. A ver. Vamos a ver por acá. Ok. Pero. Y ahora. Si quiero regresar. No sé. No viene el helicóptero. El helicóptero sabía regresar. Pero recuerden chicos. Ahí está el helicóptero. Miren. Si es que queremos regresar. Tenemos que pagar. Porque no podemos ir con la vida vacía. Miren. Lo ven. Y si pago 102. Uy no. Me gasté. Me gasté. Pero bueno. Voy a ir por ahí. Miren. Ahí está. Creo que fue lo mismo que nada. La había regresado. Creo que no conviene regresar. Porque me gasté 110. A ver. Vamos a ver si es que estoy. Ah no. Si tengo. 640 puntos. Miren. En un ratito gané casi mil chicos. ¿Y cuánto nos cuesta un titán? Uy. Están haciendo voy a mis perritos. A ver. Por aquí está. Por aquí está. Por aquí está. Por aquí está. Un titán cuesta el más simple. 1250. O sea. Solo 15 minutos de juego. Y desbloquean su primer titán. Está mega genial compañero. Y pues yo espero que les haya gustado. Me despido con mi hermosa amiguita. Miren nada más. Ella es la que está ladrando. Miren. Ella es la que está ladrando. Ella está ladrando. Miren. Hola. Suscríbanse al canal. Tiene 3 meses. Díganme si les gusta. Se llama Nala. Y pues yo espero que les haya gustado. Y nos vemos a la próxima cracks. Bye bye. Wuhuu. Wuhuuu.